El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Estados Unidos espía hasta narcos mexicanos. La Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés de Estados Unidos, ha colocado software en casi 100 mil computadoras en todo el mundo que le permite vigilar esas computadoras y otros dispositivos y así podría convertirse en una autopista digital para realizar ciberataques, según le informó el diario The New York Times. El programa, cuyo nombre clave es Quantum, ha tenido éxito en insertar el software en redes militares rusas y sistemas empleados por la Policía de México y cárteles de la droga, según afirmó el New York Times, que además cita funcionarios estadounidenses, expertos informáticos y, claro, no podría faltar documentos filtrados por el antiguo empleado de la agencia Edward Snowden. No obstante, de acuerdo con el propio Times, los objetivos frecuentes del programa son unidades militares chinas a las que Washington ha acusado de llevar a cabo ataques digitales contra sus propias fuerzas armadas. Atención y en otras latitudes, ataque mortífero en Irak. El conflicto en Irak vive su episodio más violento en lo que va del 2014. Una oleada de bombazos y un ataque suicida mató al menos 48 personas en Bagdad y la provincia de Diyala, de acuerdo con información preliminar de las autoridades. Reportes de medios locales señalan que el número de muertos podría alcanzar hasta 52. 24 personas murieron en la explosión de al menos siete coches bomba, con unos minutos de intervalo en varios barrios de Bagdad, según afirmaron fuentes oficiales y médicas. Otras 18 personas fallecieron cuando un suicida detonó la carga que traía consigo en un funeral de un miliciano sunnit en el pueblo al sur de Bakubá, capital de la provincia de Diyala. Sin duda, 2014 arranca con sangre en Irak, convertido ya en el paraíso del terrorismo y, curiosamente, emanado de una guerra contra el terrorismo. En fin, ahí mismo en la zona siria, muy grave, dice Ban Ki-moon. El año pasado, la situación en Siria era muy grave. Hoy enfrentamos una crisis regional con millones de refugiados y más de 100 mil muertos, declaró. Muy serio el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al inaugurar la segunda conferencia de donantes para Siria que hoy se dio cita en Kuwait. La reunión de donantes para las víctimas de la guerra en Siria recaudó promesas de ayuda valoradas en más de 2.400 millones de dólares, según anunció el secretario general. ¿Eso es suficiente? Pues por supuesto que no. Nomás para que se dé usted una idea, la población en Siria es de 20 millones de personas y se estima que 9.6 millones necesitan asistencia. O sea, la mitad de toda la población siria necesita asistencia. La guerra ha provocado una crisis humanitaria con gravísimas dimensiones regionales. Según advirtieron y reconocieron los propios líderes mundiales de autoridades en la zona reunidos en Kuwait. Basta recordar el impacto que el incesante flujo de refugiados sirios ha tenido en países como Líbano o como Jordania, según lo recordó el propio Ban Ki-moon. Toda una tarea titánica por hacer. Y mientras yo le digo esto, en México, fuerzas federales empiezan a tomar el control de tierra caliente, que está hoy más caliente que nunca. Las tropas de la federación toman a Patsingán, joya de la tierra caliente y uno de los bastiones del cártel de los caballeros templarios. Mientras grupos de autodefensa se enfrentan a este brutal cártel, que al parecer mandó incendiar una farmacia a fin de someter al pueblo a su prohibición de abrir negocios. El ataque incendiario contra la farmacia ocurrió apenas a dos cuadras del Palacio Municipal de Apatsingán, en donde el día antes decenas de policías federales habían efectuado un impresionante despliegue de fuerza en una región donde las autodefensas se han alzado en armas a fin de luchar contra los caballeros templarios. Es decir, en el mismo Palacio Municipal que el viernes pasado incendiaron los mafiosos. Esto será de pronóstico reservado. Manténgase informado. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Infórmese en www.blureport.com.mx y amplíe su mundo. Blureport. El mundo desde México. Blureport.